Él viene del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México del Campus Morelia. Dejamos entonces al doctor con su presentación. Gracias. Bueno, pues les voy a presentar esta plática que forma parte de las actividades del Año Internacional de la Astronomía. Este año 2009 se declaró Año Internacional de la Astronomía porque hace 400 años Galileo Galilei observó por primera vez el cielo con un telescopio. En realidad no fue por primera vez, ya había gente que había seguramente observado el cielo con un telescopio, pero Galileo tuvo el interés de publicar sus observaciones y sacar conclusiones a partir de esas observaciones. Aquí les pongo una breve lista de lo que Galileo observó en el cielo. Él comenzó a observar el cielo por ahí de octubre o noviembre de 1609. Pues descubrió las fases de Venus, descubrió que la Luna tenía montañas y cráteres, observó estrellas dobles, observó los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno y también observó las manchas solares. Como les decía, estas no son realmente la primera vez que se observaron manchas en el sol, pero Galileo sí sacó conclusiones muy interesantes sobre lo que vio. Aquí les muestro el telescopio que usó Galileo, o uno de los que usó Galileo, está por ahí en un museo en Florencia, estos son dos telescopios de Galileo. Estos telescopios se usaban con la mano, aquí los tienen montados en este aparato, pero Galileo los usaba con la mano, en aquel tiempo los telescopios no se ponían en una montura como la que vemos aquí en este telescopio moderno, que tienen unas monturas, Galileo lo usaba así a mano libre, lo cual era muy difícil. Si alguna vez ustedes han observado con telescopios, se habrán dado cuenta de que es difícil dirigir un telescopio hacia el cielo, este es un telescopio moderno. Y estos señores Tim Pope y Jim Mosher, se les ocurrió hacer un telescopio como el que se cree que usaba Galileo, los telescopios de Galileo tenían dos lentes, una lente aquí y otra lente al final, que aumentaban el tamaño de los objetos distantes, entonces ellos hicieron un telescopio parecido al que usaba Galileo y lo montaron junto con un telescopio moderno y aquí le pusieron una cámara fotográfica. La idea era tratar de ver lo que Galileo vio en el cielo hace 400 años. Esta es una fotografía de Júpiter tomada con ese telescopio galileano. Este es el planeta Júpiter y lo que vio Galileo fue que Júpiter estaba acompañado acompañado de cuatro estrellitas y esas cuatro estrellitas tendían a alinearse en la misma dirección con respecto al planeta. Eso se le hizo muy raro a Galileo, dijo cómo es posible que haya cuatro estrellitas alineadas casi perfectamente a ambos lados de Júpiter. Eso quiere decir que esas estrellitas de alguna forma tienen que estar relacionadas con Júpiter. Galileo además observó que estas estrellitas se movían de noche a noche, no mantenían su misma posición con respecto a Júpiter y de ahí dedujo que esas estrellitas estaban girando alrededor de Júpiter. Aquí les muestro el manuscrito o uno de los manuscritos de Galileo donde describe a estas cuatro estrellas. Esta es una carta que le envió Galileo a un príncipe, que era un príncipe que le mandaba dinero a Galileo para que hiciera observaciones y entonces aquí Galileo le reporta a este príncipe, ahí en Italia, los cuatro estrellitas que vio alrededor de Júpiter. Entonces aquí ven las notas de Galileo, las fechas de su observación y muestra cómo esas cuatro estrellitas tenían posiciones distintas de noche a noche. Estas son las cuatro estrellitas que vio Galileo con su telescopio. Vistas desde el Voyager 1 de la NASA, en 1979. Actualmente estas cuatro satélites, se llaman Io, Europa, Ganymedes y Calisto, son los cuatro satélites más grandes que tiene Júpiter. Io, por ejemplo, tiene una superficie cubierta de azufre, por eso se ve amarillo. Io, además es un satélite que tiene volcanos activos. Se han visto algunos volcanos que están emitiendo gas y ese gas es precisamente azufre que sale del planeta y cubre toda la superficie del planeta. Es un satélite muy extraño. Europa, ven ustedes que tiene una superficie muy lisita y si alcanzan a ver aquí, tiene unas como grietas. Las últimas investigaciones han mostrado que Europa está cubierta de hielo y esta superficie que ven probablemente son grandes placas de hielo. Y el hecho de que esas placas se están moviendo, sugiere que debajo de esas placas probablemente haya agua líquida. Ustedes saben que el hielo flota, tiene la propiedad de que el hielo, el agua cuando se solidifica, disminuye un poquito su densidad. Entonces, eso hace que el hielo flote sobre el agua líquida, al igual que en el Ártico, por ejemplo. Ustedes ven los océanos cubiertos de hielo. Entonces, se cree que Europa tal vez tenga agua líquida debajo de este hielo. Y eso tiene mucho interés, sobre todo porque donde haya agua líquida, también puede haber vida, el agua líquida es un componente que favorece mucho la vida. Entonces, existe la posibilidad de que en ese océano haya algún tipo de vida, por eso Europa ha adquirido mucho interés. Ganymedes y Calisto también están cubiertos de hielo, principalmente agua. Entonces, estos son los cuatro satélites que vio Galileo. Ahora, Galileo además de dedicarse a la astronomía, también hizo mucha física. Estudió el movimiento del péndulo. Galileo se dio cuenta de que el periodo del péndulo no depende de qué tan largo es el péndulo. Y de ahí surgió la idea de usar a los péndulos para hacer relojes, por ejemplo. Una manera de controlar un reloj es fijándose que el péndulo tiene un periodo más o menos constante. Entonces, eso permitió construir relojes más exactos. También hizo estudios muy importantes sobre cinemática, que es la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos. También hizo investigación sobre hidrostática, inventó una bomba de agua, Galileo. Y una de sus investigaciones más famosas es el movimiento de caída libre, cuando un cuerpo se lanza y se deja que se mueva únicamente por acción de la gravedad. Entonces, ahí había un interés en aquel tiempo del movimiento de proyectiles para hacer cañones para la guerra. Un cañón cuando lanza una bala, la bala sale con una cierta velocidad y una vez que sale del cañón la bala se mueve únicamente actuada por la gravedad. Entonces, Galileo descubrió que los proyectiles se movían con una trayectoria parabólica. Si ustedes estudian en la carrera de ciencias de física, por ahí les deben haber contado de la trayectoria parabólica de los proyectiles. Entonces, a la gente de aquí obviamente le interesaba eso porque querían saber dónde iba a caer la bomba o la bala. Si les interesaba mucho saber eso, para saber cómo apuntar el cañón. Entonces, tenía una aplicación militar muy importante. Otra de las cosas que hizo Galileo es estudiar, como les decía, el movimiento en caída libre y el plano horizontal cuando uno deja moverse una pelota en un plano inclinado. Y de ahí llegó a una conclusión muy interesante, que los cuerpos de distinto peso caen al mismo tiempo si uno los deja caer desde la misma altura. Se dice que Galileo demostró esto subiéndose a la torre de Pisa, a la torre inclinada de Pisa. Se subió y desde ahí le dejó caer dos pelotas de distinto peso y demostró que caían al mismo tiempo. Y parece que esa historia no es cierta, parece que Galileo nunca hizo ese experimento. Parece que nada más lo imaginó. Pero, si yo les digo eso, la pregunta es si ustedes estarían de acuerdo. Si yo les digo que cuerpos de distinto peso caen en el mismo instante. No sé si tengan alguna opinión al respecto. ¿Alguna vez han hecho un experimento? ¿No? ¿Nadie? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo dejo caer una pelota de acero y una pluma al mismo tiempo? Desde la misma altura. Los agarro así con las manos y los dejo caer al mismo tiempo. ¿Cuál creen que cae primero? Si yo dejo caer una bola de acero y una pluma, una pluma de ave, una pluma de gallina, las dejo caer al mismo tiempo, ¿cuál creen que cae primero? Bueno, esa era la respuesta final, pero si lo hago aquí en el aire, ¿cuál cae primero? ¿Nunca han dejado caer una pluma de gallina, por ejemplo? Sí, la gente decía, pues eso evidentemente no es cierto, ¿no? Si dejo yo caer una pluma de gallina, una hoja de papel y dejo caer una bola de acero, evidentemente que la bola de acero cae primero que la pluma de gallina. Entonces, Galileo inició toda una controversia al respecto y eso es porque ya los griegos de la antigüedad habían discutido ese tema y en particular un filósofo muy influyente, Aristóteles, decía que los cuerpos más pesados caen con mayor aceleración, o sea que los cuerpos más pesados caen antes que los cuerpos más ligeros. Entonces, esa era lo que se creía en aquel tiempo, durante toda la… desde la época de los griegos antiguos, por ahí de los años miles antes de Cristo, durante toda la época medieval, la gente pensaba eso, que los cuerpos más oscuros, los cuerpos, perdón, los cuerpos más pesados caen primero que los cuerpos más ligeros. Y Galileo dijo eso no es cierto. Y Galileo llegó a esa conclusión después de hacer experimentos con cuerpos en caída libre y de ahí dedujo que los cuerpos más pesados caen con la misma aceleración que los cuerpos más ligeros. Y entonces la explicación es, bueno, entonces qué pasó con la pluma de ave, porque la pluma va siendo así y no cae directo al piso. Entonces, pues la respuesta ya la dio aquí, es por el rozamiento con el aire. Todos los cuerpos cuando se mueven, rozan con el aire y eso los frena. Pero si hacemos el mismo experimento en el vacío, se puede demostrar que los cuerpos caen con la misma aceleración independientemente de su peso. Y eso lo hizo este astronauta, David Scott, en la misión Apolo 15 en la Luna, se paró delante de la cámara, agarró un martillo de geólogo, un martillo muy pesado, luego agarró una pluma, los dejó caer y los dos cuerpos cayeron exactamente en el mismo momento. No exactamente porque también depende de qué tan hábil sea uno para soltar una cosa. Si yo me tarro un poquito en soltar el martillo, pues el martillo va a caer antes, va a caer después. Pero bueno, dentro de las incertidumbres del experimento, la pluma y el martillo cayeron al mismo tiempo. Entonces, este experimento se realizó por primera vez en… este año, no me acuerdo qué año fue, pero fue casi 400 años después que Galileo lo hizo, y se hizo por primera vez en un vacío casi absoluto. Por supuesto que mucho antes ya sabíamos que Galileo estaba en lo correcto. Toda la teoría gravitacional demuestra y se basa en esa suposición que la aceleración de la gravedad no depende de la masa de un objeto. Si no hubiera sido por eso, los astronautas no habrían llegado a la Luna. Si la teoría de Galileo y los demás que siguieron, los demás científicos, no estuviera de acuerdo, el Apolo XV nunca hubiera llegado a la Luna. Pero bueno, esas eran las cosas que hacía Galileo, y por esta razón, como les decía, Galileo se ha convertido en una figura muy importante. Hay que recordar también que en el 2009 también se conmemoran 200 años del nacimiento de Charles Darwin y 150 años de la publicación de su libro El origen de las especies. Como saben, Darwin fue el que propuso la teoría de la evolución, la idea de que todos los seres vivos son el resultado de una evolución a partir de un organismo más primitivo. Y como ustedes saben, pues todo eso ha causado una gran controversia. Bueno, ahora, ¿por qué Galileo? ¿Por qué estamos celebrando Galileo? Bueno, pues, como primero él no inventó el telescopio, el telescopio lo inventaron unos holandeses en 1608, trataron de patentar su invento, pero les dijeron, no, ya no, el telescopio es muy sencillo, no, eso no vale la pena patentarlo. Entonces, nunca lograron patentarlo. Bueno, tampoco fue el primero en observar el cielo con un telescopio. Ya en Inglaterra, Thomas Harriot había observado la luna con un telescopio de seis aumentos. Simón Marios, de Alemania, decía que él había descubierto los telescopios de los satélites de Júpiter antes que Galileo, pero no publicó sus descubrimientos. Entonces, aquí les muestro el mapa de la luna que hizo Thomas Harriot, con un telescopio, como les digo, de seis aumentos. Y por aquí notó que la luna tenía estas cositas que son cráteres, los cráteres de la luna. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué Galileo, no? Si no fue el primero. La razón es que Galileo lo que hacía era tratar de explicar esas observaciones que hacía. Y para hacer esa explicación, lo que hacía era lo que nosotros conocemos actualmente como hipótesis. Es decir, uno trata de explicar un fenómeno natural y después se fija si esa explicación, que vamos a llamar hipótesis, se puede verificar con observaciones o con experimentos. En el caso de la pluma y el martillo, pues la hipótesis sería que los objetos se van a mover con la misma aceleración y van a llegar al suelo al mismo tiempo. Y esa hipótesis la tenemos que verificar haciendo un experimento y demostrando que efectivamente así es cierto. Entonces, eso es básicamente lo que trataba de hacer Galileo. Por esa razón a veces se dice que Galileo inició la ciencia moderna. Si no la ciencia moderna, por lo menos la física moderna. Por esa idea de elaborar una hipótesis y luego tratar de verificar la hipótesis. Y eso es una cosa que no se hacía sistemáticamente en tiempos de Galileo. De los griegos de la antigüedad, ya también se habían preocupado esas cosas, el movimiento de los objetos en el aire, la flotación de los cuerpos. Recuerden, Arquímedes, la flotación cuando gritó Eureka, no sé qué tanto, porque descubrió por qué flotaban los cuerpos, cosas por el estilo. Pero también había muchos filósofos como Aristóteles, que de repente hacían hipótesis y realmente nunca se preocupaban por ver si eso coincidía o no con la realidad. Aristóteles fue el que dijo, por ejemplo, que la Tierra estaba en el centro del universo. Y dio muchas razones para decir por qué la Tierra tenía que estar en el centro del universo. Y decía, pues los objetos pesados se caen a la Tierra porque la Tierra es el centro del universo y todos los objetos hechos de piedra, pues tienden al centro del universo. Entonces, si el lugar de los objetos pesados está en el centro del universo, pues cuando yo dejo caer algo, pues tiende a ir al centro del universo. Y uno decía, bueno, ¿y qué tal si yo lanzo un objeto hacia arriba? ¿Por qué no se va hacia abajo inmediatamente? ¿Por qué si yo aumento algo pesado y lo aviento hacia arriba, ese objeto sigue hacia arriba y luego se regresa? Pero no se cae inmediatamente, sino que los objetos pueden hacer trayectorias que no van directamente al centro. Y ese tipo de cuestiones a Aristóteles no le importaron. Decía, pues eso no me importa y punto. Pero había otros como Galileo que sí, sí les importaba. Y Galileo poco a poco se fue dando cuenta de que muchas de las cosas que decía Aristóteles estaban mal, no concordaban con los hechos observados, con los hechos experimentales. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si Galileo inició la ciencia moderna, entonces tenemos que preguntarles qué es la ciencia. Entonces, pues esa respuesta quiero que la contesten ustedes. Esa pregunta, digo, quiero que la contesten ustedes. ¿Qué opinan que es la ciencia? Aquí les muestro cinco definiciones que tomé de diccionarios o de enciclopedias. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Cuando ustedes les dicen, vamos a tener una clase de ciencias, ¿qué piensan? ¿Qué van a hacer en esa clase de ciencias? Bueno, si les preguntan, den una clase de ciencias, ¿qué van a dar o qué van a hacer? Ahorita, si ustedes le preguntan a un filósofo qué es la ciencia, les va a dar un montón de respuestas. En realidad, es muy difícil definir lo que es la ciencia. Los filósofos están peleando mucho para entender qué es la ciencia, no es una pregunta trivial. Aquí, como les decía, pues tienen estas cinco definiciones. No es un sistema de adquirir conocimiento a través del método científico. También se dice, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me gustan estas definiciones, esta, la tres, la cuatro y los cinco. A mí no me gustan porque la ciencia no es un conjunto de conocimientos. Y la razón es que el conocimiento científico cambia continuamente. No es un conjunto de conocimientos establecidos. O sea, no es un almacén de conocimientos, no una bolsa de conocimientos en que uno mete la mano y saca. Aquí hay un conocimiento científico y acá hay otro. No es un proceso, sino que esos conocimientos están cambiando continuamente. La ciencia es un proceso, no es algo bien establecido. Entonces, en realidad, la ciencia, pues se puede decir que es un sistema de adquirir conocimiento, o es un conjunto de actividades. Pero no se puede decir que la ciencia sea un conjunto de conocimientos ya establecidos. Esto es lo que me gusta más. Y noten que en estas dos definiciones hablamos de un método científico. En realidad, eso es lo más importante de la ciencia. No es tanto el conjunto de conocimientos, sino el método que usa. Es decir, la forma de hacer ciencia. Entonces, pues tenemos que decir, bueno, entonces si la ciencia depende de su método, ¿qué es el método científico? Probablemente a ustedes les han de haberle dicho, bueno, el método científico es observar un fenómeno, es elaborar una hipótesis para explicar el fenómeno. Después hay que verificar si esas hipótesis son correctas y cómo hace esa verificación la ciencia. O sea, lo que hace es que esta hipótesis debe hacer predicciones. ¿Qué es una predicción? Una predicción es cuando la hipótesis dice, esto es lo que va a suceder si tú haces esto y aquello. O sea, la hipótesis lo que propone es hacer experimentos o propone hacer observaciones. Y la hipótesis debe decir, ¿qué es lo que va a suceder en ese experimento? ¿O qué es lo que vamos a ver en esa observación? Eso es lo que hace una hipótesis. Cuando el experimento demuestra que lo que predice la hipótesis se verifica, o sea, que coincide con los hechos observados, se dice, ah, la hipótesis es correcta. Y si las predicciones de la hipótesis no corresponden con la realidad, se dice que la hipótesis es falsa, y entonces pues hay que hacer otra hipótesis. Eso es básicamente el método científico. A veces, como les digo, en las escuelas preparatorias, en las universidades, pues les dan una clase sobre el método científico, y les dicen, bueno, el método científico es algo así como una receta, tiene varios pasos, observar el fenómeno, elaborar la hipótesis, verificar las predicciones y rechazar o aceptar la hipótesis. Entonces, mucha gente tiende a ver el método científico así. Pero, en la práctica, no es tan sencillo. Desafortunadamente, la ciencia, o afortunadamente, la ciencia no es un recetario de cocinas. No puede haber una cosa que diga, así haga la ciencia, como se hace un pastel de manzana o un pastel de chocolate, que dicen, mezcle estos ingredientes, métanlo al horno tanto tiempo, lo saca y ya se acabó. La ciencia no es una receta. Hay muchos científicos que han dicho que, en realidad, el método científico consiste en decir que no hay método. Cada científico tiene su propio método y su propia manera de hacer las cosas. Eso lo decía Richard Feynman, el método es que no hay método. En fin, el caso es que está muy debatido en este momento saber lo que es el método científico. No crean que es trivial. Lo que sí es cierto en el método es que las hipótesis científicas tienen que ser verificables. Es decir, debe ser posible saber si la hipótesis es verdadera o falsa. Si algo no se puede saber si es verdadero o falso, no puede ser una hipótesis científica. Eso sí tiene que estar claro. Cualquier hipótesis científica tiene que ser verificable. Nunca son verdades absolutas. Son aceptables o son rechazables. Es decir, una hipótesis científica debe poder ser demostrada verdadera o falsa. Eso sí está bien claro. Y segundo, lo que les decía anteriormente, que el conocimiento científico cambia continuamente. La ciencia se está revisando todos los días y no hay verdades absolutas, no hay verdades eternas. Entonces, eso. Ustedes me van a decir, ¿cómo que no hay verdades absolutas? Por ejemplo, todos sabemos que los objetos se caen para abajo, ¿no? ¿A poco eso es cuestionable? Bueno, pues ahora en el desayuno estamos hablando de la antimateria. Una de las cosas que quieren saber los físicos ahorita de la antimateria es si se cae para abajo o se cae para arriba. La antimateria es una materia muy rara que cuando se junta con la materia se aniquila y los científicos nunca han tenido un pedazo de antimateria. Nunca han tenido una botella de antimateria. Entonces, una de las cosas que quieren saber es si la antimateria sigue las mismas leyes que la materia y las cosas de veras se caen para abajo. No va a ser que de repente un día algo se caiga para arriba. Entonces, como les digo, en la ciencia no hay nada establecido. Ahora, me dirán, ¿ahí a poco así son los científicos? O sea, son tan honestos, son tan rígidos en su manera de pensar, son tan serios, etcétera, etcétera. Pues la respuesta es que casi, pero no tanto. Y para esto les voy a recomendar una película que no sé si ya haya pasado aquí en San Luis Potosí. Si no, pues seguro que la pueden encontrar en DVD por ahí. Se llama El lado oscuro de un director chino. Es la historia de un estudiante de física que va a una universidad en Estados Unidos. Va a estudiar uno de los problemas más importantes que ahorita en la cosmología, que es la materia oscura. Y va muy ilusionado, cree que se va a ganar el premio Nobel de física con sus investigaciones. Quiere ser un doctor en física. Y se encuentra que al final de cuentas los científicos no somos tan serios ni somos tan formales, sino que tenemos nuestras debilidades humanas. Y ahí se desarrolla todo una drama trágica de celos, de envidias, de intriga, etcétera, etcétera. Es una película muy buena para nosotros los científicos. Si ustedes son estudiantes de ciencia e ingeniería, les va a fascinar la película. La película está muy bien hecha. Ahorita está pasando en Morelia. Entonces, no sé si en una semana o dos se pase aquí en San Luis Potosí. Pero, en fin, entonces les recomiendo la película. Y ahora, terminando el comercial, la gran pregunta es cómo se inventan las grandes teorías de la ciencia. Por ejemplo, Einstein, cómo se le ocurrió la teoría de la relatividad. A Darwin, cómo se le ocurrió la teoría de la evolución. Y no sólo eso, sino después de que a un gran científico se le ocurre una gran teoría. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con sus demás colegas científicos? ¿Rechazan o aceptan la teoría? ¿Y por qué la rechazan o por qué la aceptan? Y ahí, mucha gente va a decir, Apses, que tiene que usar el método científico. Ya dijimos que el método científico sirve para rechazar o aceptar nuevas hipótesis. Todo lo que hay que hacer es hacer o diseñar un experimento para comprobar o rechazar la nueva teoría. Eso es lo que dice el método científico. Bueno, pues resulta que eso no siempre es cierto. Cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad, él decía que los cuerpos se iban a comportar de cierta manera cuando se movían. Pero, esa cierta manera sólo se podía notar si los cuerpos viajaban a una velocidad cercana a la luz. Y hasta ahorita no hemos logrado hacer un objeto macroscópico que viaje a una velocidad cercana a la luz. Entonces, la gran mayoría de las previsiones de la teoría de la relatividad todavía no se pueden verificar con un experimento. Sabemos que la teoría de la relatividad está bien porque las partículas elementales sí se comportan de acuerdo a la teoría de la relatividad, pero esas partículas elementales son partículas microscópicas. Son partículas que salen en los aceleradores o que vienen del espacio, los rayos cósmicos. Son partículas relativistas que llegan a la Tierra. Y ahí se ha comprobado que la teoría de la relatividad está en lo correcto. La energía nuclear también depende de las predicciones de la teoría de la relatividad y la conclusión es de que sí, la teoría de la relatividad está correcta, pero la energía nuclear se empezó a usar por ahí de los años 30. Einstein hizo su teoría especial de la relatividad en 1905. Entonces, cuando Einstein hizo su teoría de la relatividad, no había ningún experimento que demostrara que su teoría estaba bien. Entonces, una de las gran preguntas es primero, ¿cómo se aceptó la teoría de la relatividad? De Einstein, pues no cabe duda porque Einstein primero era un genio y segundo tenía un carácter muy fuerte. Einstein, tenía un carácter muy fuerte y era él muy rebelde. O sea, él no aceptaba las teorías de la física clásica. Entonces, Einstein estaba seguro que su teoría de la relatividad estaba bien, pero él era el único que estaba convencido. Para que los físicos se convencieran de que la teoría de la relatividad estaba correcta, tuvieron que pasar varias décadas. Entonces, una de las grandes preguntas filosóficas es ¿cómo fue que los físicos se fueron convenciendo poco a poco de que la teoría de la relatividad estaba en lo correcto? Y eso se puede aplicar a todas las demás grandes teorías que ha habido en la ciencia. La teoría electromagnética, la teoría de la evolución, la teoría cuántica, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas es, bueno, si el método científico a veces no nos ayuda a aceptar o rechazar una teoría, entonces no habrá otros métodos para rechazar o aceptar una teoría revolucionaria en la ciencia. Bueno, pues esa es una pregunta que se las voy a dejar a ustedes para que la averigüen, para que averigüen la respuesta y lo que les voy a contar es lo que le pasó a Galileo. Galileo nunca dijo y sin embargo se mueve, tal vez eso lo hayan visto por ahí, pero aparentemente nunca dijo eso, pero sí fue un fuerte defensor de la teoría heliocéntrica de Copérnico con sus observaciones. Copérnico en 1595, perdón, Galileo en 1595 ya estaba convencido de que Copérnico tenía razón, como ustedes saben Copérnico había dicho que la tierra no estaba en el centro del universo como decía Aristóteles, Copérnico decía que el sol era el centro del universo y la tierra giraba alrededor del sol, entonces esa fue la llamada revolución copernicana y Galileo antes de usar su telescopio ya estaba convencido de la teoría de Copérnico y la pregunta es por qué. Aquí les presento el problema de la teoría, de las teorías de aquel tiempo, de las teorías del universo en aquel tiempo, cuando uno observa los planetas en el cielo uno nota que los planetas no tienen una posición fija con respecto a las estrellas, si uno observa un planeta en noches sucesivas uno se va dando cuenta de que el planeta va moviéndose entre las estrellas y en algún momento el planeta se regresa y luego otra vez continúa en la dirección original, este es el movimiento de Mercurio entre las fechas del 15 de julio al 30 de septiembre de 2004, aquí les muestro el movimiento de Marte entre agosto 1 y marzo 15 de 2006, entonces vean cómo Marte también se va moviendo en una dirección y luego como que se regresa y luego sigue en la misma dirección, esto ya lo habían notado los griegos, los mayas también ya sabían esto, se habían dado cuenta que los planetas hacen estas convoluciones muy complicadas y la pregunta era entender por qué, entonces Ptolomeo en el año 150 a.C. ya explicaba estos movimientos diciendo bueno pues la Tierra está no exactamente en el centro sino que está casi en el centro, aquí estaba la Tierra y para Ptolomeo la Tierra estaba fija en el centro o casi en el centro del universo y los planetas se movían alrededor de la Tierra en movimientos circulares pero si yo pongo un planeta moviéndose alrededor de la Tierra en un movimiento circular no voy a ver que se regrese en el cielo sino que lo voy a mover siempre en la misma dirección, entonces para explicar estos regresos de los planetas Ptolomeo puso encima del círculo original otro círculo donde estaba montado el planeta y este círculo a su vez iba dando iba girando dentro sobre el círculo más grande y esto si ya explicaba por qué el planeta se va y viene a lo largo del año en el cielo esto era lo que se conoce como los eferentes y diferentes y el problema estaba en que con la precisión que se habían logrado en las observaciones astronómicas del siglo XVI no bastaban con dos círculos sino que había que poner más círculos dentro de esos círculos entonces aquí les muestro cómo formaba este sistema de eferentes y eferentes la Tierra estaba fija el planeta estaba montado en un círculo pequeño y a su vez este círculo pequeño se iba moviendo en un círculo más grande entonces si ustedes hacen el experimento si acuérdense hay que experimentar ustedes van a ver que el planeta visto desde la Tierra efectivamente hace estas trayectorias de ida y venida con respecto a las estrellas fijas conforme el planeta se va moviendo entonces la teoría de Ptolomeo más o menos funcionaba para explicar las observaciones y el único problema es que ya para el siglo XVI se necesitaban 50 círculos fíjense en aquel tiempo no nos había cinco planetas conocidos necesitaban 50 círculos para explicar todos los para explicar la precisión de las observaciones en 1543 Copérnico dijo esto no me gusta lo más lógico es que el sol esté en el centro del universo y por qué dijo Copérnico eso alguien sabe por qué Copérnico dijo eso en parte ya les dije porque a Copérnico no le gustaban las complicaciones exacto 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 pero por qué poner al sol en el centro porque la la teoría de Ptolomeo decía que la tierra estaba en el centro y el sol se movía alrededor de la tierra entonces por qué cambiar por qué poner el sol en el centro pues la Copérnico decía porque el sol es muy importante para nosotros la vida depende del sol entonces lo más lógico es que el sol esté en el centro del universo si el sol es tan tan importante para nosotros es más probable que el sol sea en el centro del universo ese era el razonamiento de Copérnico así de simple y cuando hace Copérnico su movimiento demuestra que esa ida y venida también bien se puede explicar con su teoría en que la tierra gira alrededor del sol otro planeta también gira alrededor del sol y si ustedes se fijan en esta hipótesis de Copérnico el planeta también va y viene en el cielo y el único problema es que para explicar las observaciones también se necesitaban un montón de círculos porque resulta que al planeta también había que ponerlo dentro de otro círculo entonces al final de cuentas Copérnico terminó con 30 círculos lo cual no era tan diferente de la teoría de Ptolomeo bueno pues Galileo cuando observó Venus con su telescopio se dio cuenta de que Venus tenía fases como la luna estas son las observaciones con el telescopio este que hicieron para simular las observaciones de Galileo y aquí ven lo que probablemente vio Galileo ven como se ve bastante mal estas son las observaciones hechas con un telescopio normal y aquí se ponen las fechas en que Galileo observó Venus lo observó así en cuarto creciente en 1609 luego en 1610 Venus ya estaba en fase llena no era un Venus lleno y luego en 1611 vemos a Venus en cuarto menguarte esto es probablemente lo que vio Galileo y entonces la pregunta es ¿no podemos usar estas observaciones para decidir entre Copérnico y Ptolomeo? fíjense según Ptolomeo aquí está la Tierra Venus no se alejaba mucho del Sol aquí está el Sol que está girando alrededor de la Tierra Venus no se alejaba mucho del Sol entonces Venus se tiene que estar moviendo por aquí si tenemos a Venus moviéndose por aquí se dan cuenta de que Venus no debería tener fases porque siempre vamos a ver a Venus le vamos a ver su cara no iluminada por el Sol mientras que en la teoría de Copérnico la Tierra está aquí la Tierra está girando alrededor del Sol Venus también está girando alrededor del Sol a otra velocidad y entonces aquí sí es posible observar a Venus con distintas fases cuando Venus está del otro lado del Sol vemos a Venus llena cuando Venus está entre la Tierra y el Sol vemos a Venus en cuarto menguante o cuarto creciente entonces fíjense cómo esa observación de Venus demuestra que Copérnico estaba en lo correcto ¿si? ¿están de acuerdo o no? ¿ok? bueno entonces la pregunta es si esto demuestra que Ptolomeo estaba en lo correcto o que estaba en lo incorrecto pues yo digo que sí pero resulta que en tiempos de Galileo nadie descartó la teoría de Ptolomeo por estas observaciones ni siquiera Galileo se atrevió a hacer el argumento aquí rápidamente les cuento Tico Brahe era otro matemático danés era además multimillonario tenía un castillo muy grande y en 1587 Tico Brahe se da cuenta de que la teoría de Ptolomeo tenía muchos problemas y entonces inventó otra teoría que decía que la Tierra está en el centro el Sol sigue girando alrededor de la Tierra pero los demás planetas giran alrededor del Sol fíjense la Tierra sigue en el centro inmóvil el Sol sigue girando alrededor de la Tierra y todos los demás planetas giran alrededor de la Tierra bueno esta teoría de Tico Brahe es matemáticamente idéntica a la teoría de Copérnico si ustedes están estudiando física les deben haber contado por ahí de los marcos de referencia bueno pues esta teoría de Tico es una teoría en que el marco de referencia se pone fijo en la Tierra y ustedes saben que un marco de referencia siempre se pone poner fijo en cualquier lugar es perfectamente válido hablar del marco de referencia con respecto a la Tierra bueno entonces no vamos a hablar mucho de eso pero a Copérnico y a Galileo se le fueron encima todos los escolásticos y todos los científicos de aquella Tierra porque decían si la Tierra se estuviera moviendo alrededor del Sol pues simplemente sentiríamos el movimiento no podríamos caminar imagínense que estaba moviendo la Tierra como un temblor pues la gente se caería los edificios se caerían etcétera etcétera pero había un argumento muy fuerte y es que decían si la Tierra se estuviera moviendo nosotros deberíamos notar un cierto movimiento en las estrellas que se conoce como paralaje ¿qué quiere decir esto del paralaje? bueno esto no vamos a mostrarlo a los marcos de referencia el paralaje consiste en notar la distancia a un objeto a base de observarlo desde distintos puntos de referencia desde distintos posiciones de observación eso es lo que se llama como paralaje y cuando Galileo empezó a observar el cielo se dio cuenta de que había unas estrellas que ahora se llaman estrellas dobles en particular Galileo observó una estrella que está en la constelación de la Osa Mayor que se llama Mizar la Osa Mayor tiene son cuatro estrellas muy brillantes y luego hay tres estrellas aquí que salen como una colita esta es la Osa Mayor y esta viene la cola de la Osa esta constelación la pueden ver hoy en la noche más o menos por ahí de las ocho o nueve pueden ver la Osa Mayor nada más que la van a ver al revés pero la pueden ver en esta temporada muy claramente en el cielo en la noche entonces esta estrella se conoce como Mizar y en realidad es una estrella doble la gente que tiene buena vista puede alcanzar a ver la compañera de Mizar que se llama Alcor entonces yo no la puedo ver porque yo estoy muy miope pero la gente joven que tiene buena vista si alcanza a ver aquí dos estrellitas esta es Mizar y esta es Alcor pero resulta que cuando Galileo observó con su telescopio esta estrella notó que Mizar a su vez son dos estrellas y lo que vio Galileo fue algo así como esto veía una estrella aquí y luego aquí otra estrellita y esta estrella si nada más se puede ver con telescopio entonces a Galileo se le ocurrió un experimento para demostrar que la teoría de Copérnico estaba en lo cierto y era precisamente diciendo que si la tierra se moviera deberíamos notar paralaje entre estas dos estrellas entonces ¿qué quiere decir el paralajo? el paralaje bueno si nosotros tenemos aquí a Mizar A y luego suponemos que Mizar B esté más lejos entonces cuando observamos a Mizar digamos en diciembre debemos haber Mizar A a la izquierda y a Mizar B a la derecha si nos esperamos seis meses la tierra debe estar del otro lado del sol y entonces al observar Mizar vamos a ver a Mizar A de este lado y a Mizar B del otro lado es decir debemos ver un cambio de posición entre estas dos estrellas debido al movimiento de la tierra eso es lo que se conoce como paralaje y esto viene de suponer que Mizar A está mucho más cerca de la tierra y Mizar B está mucho más lejos ¿por qué suponer eso? bueno si se dan cuenta Mizar A que es esta estrella es más brillante que Mizar B entonces el razonamiento de Galileo era este fíjense bien si la tierra se mueve debe haber paralaje entre las estrellas debido a que están a distintas distancias ahora vamos a ver que las estrellas Mizar A y Mizar B son del mismo tamaño entonces bueno después vamos a suponer que podemos medir los tamaños de esas dos estrellas de Mizar A y Mizar B con el telescopio entonces Galileo midiendo el tamaño de estas estrellas trató de determinar cuál era su distancia a la tierra y llegó a esta conclusión que Mizar A está 300 veces la distancia de la tierra sol Mizar B está de nosotros a 450 veces la distancia de la tierra sol y por lo tanto yo debo notar el paralaje de esas dos estrellas y cuando hizo la observación Galileo no notó ningún paralaje ahora sabemos por qué no lo notó Galileo estaba equivocado las estrellas son de distinto tamaño y segundo con un telescopio no se pueden medir el tamaño de las estrellas esto que vio Galileo en su telescopio estos circulitos no es la estrella sino es un efecto óptico que se conoce como difracción si tenemos si observamos un punto de luz con un telescopio en el telescopio ese punto de luz aparece como un circulito de luz y es un efecto debido al telescopio y Galileo no sabía eso si de hecho Galileo no sabía cómo funcionaba su telescopio si los telescopios lo hacían así al error ahí se va más o menos entonces esta diferencia de tamaños se debía a que una estrella es mucho más brillante que la otra esa es la razón aquí les muestro una comparación de tamaños estelares el sol es un puntito aquí y hay estrellas comantares que prácticamente ocupan el espacio que hay del sol a Marte a la órbita de Marte entonces la primera suposición de Galileo de que las estrellas son del mismo tamaño del sol estaba bastante mal bueno este es Mizar hoy resulta que Mizar A y B además no están a distinta distancia Mizar A y B es lo que se llama dos estrellas una estrella doble que es una estrella que gira alrededor de la otra estrella o bueno más bien giran alrededor de un punto común entonces Mizar A y Mizar B en realidad están a la misma distancia de la tierra no están a distancias diferentes y por lo tanto no podían tener paralaje para empezar están a cinco millones de veces la distancia de tierra a sol además fíjense Galileo dijo que estaban a cuatrocientos y tantas veces la distancia de tierra a sol resulta que están a cinco millones y la razón es que en tiempos de Galileo los astrónomos no tenían idea del tamaño del universo ni tenían idea de las distancias a las estrellas y actualmente sabemos que además que Mizar A y Mizar B son a su vez estrellas dobles o sea que Mizar A es un sistema de cuatro estrellas que giran dos simultáneamente y luego cada par también gira alrededor entonces es un sistema cuádruple en fin todo eso no lo sabían y Galileo cuando se dio cuenta que no podía notar el paralaje de la estrella dijo no esto no lo menciono porque si lo digo me van a decir que la teoría de Copérnico está mal y la teoría de de Ptolomeo está bien entonces Galileo se olvidó de esa observación de Mizar y dijo en realidad la demostración de que la tierra se mueve está en las mareas de los océanos Galileo decía que si la tierra se está rotando sobre su eje y al mismo tiempo se está moviendo alrededor del sol entonces el agua del océano se tiene que acelerar en el punto B y cuando la tierra gira el agua del océano se desacelera y ustedes saben que si yo acelero una cubeta de agua y luego la desacelero el agua se mueve en la cubeta y eso dijo pues eso está sucediendo en el caso de los océanos si el océano se está moviendo igual que en una cubeta acelerada y por lo tanto se producen mareas entonces Galileo le puso toda la carne al asador a la teoría de las mareas y no a sus observaciones de Venus para demostrar que la teoría de Copérnico estaba bien y ahora sabemos que Galileo también estaba equivocado con respecto a las mareas esa no es la razón de las mareas ahora Galileo se peleó con la iglesia porque la iglesia defendía a Ptolomeo y defendía a Aristóteles y en 1600 a un pensador muy importante Giorrano Bruno lo condenaron a la hoguera por un montón de cargos que le hicieron aquí tienen tener los seres contrarios a la fe negar la virginidad de María hacer magia y adivinación y afirmar la existencia de otros mundos habitados en el universo y que el universo era eterno o sea no había habido creación Giorrano Bruno decía eso que hay muchos mundos como la tierra que están habitados además se me olvidó ponerlo aquí pero Giorrano Bruno también creía en la teoría de Copérnico que el sol era el centro del universo y esto fue lo que le sucedió a Giorrano Bruno esta es una pintura moderna de Durand sobre la quema de Giorrano Bruno esto fue lo que decía Giorrano Bruno pensar es especular con imágenes esta es una estatua a Giorrano Bruno construida en el mismo lugar donde fue quemado Giorrano Bruno en 1600 en Italia cuando hicieron esta estatua en 1889 hubo mucha oposición por parte de los partidos católicos en aquel tiempo para que se construyera una estatua a Giorrano Bruno y pues la historia de Galileo tal vez ya se las hayan contado en 1616 le dijeron a Galileo que dejara de hablar de la teoría de Copérnico en 1624 el papa urbano que era un papa más o menos que sabía de ciencia le dijo bueno ok puedes hablar de Copérnico siempre y cuando la trates como una hipótesis no se vale decir que es verdadera o falsa en 1633 amenazaron a Galileo con torturarlo y lo pusieron en arresto domiciliario y hasta 1992 el papa Juan Pablo II lamentó lo que había sucedido con Galileo y aceptó por primera vez de manera oficial que la tierra se mueve fue la primera vez que un papa oficialmente reconoció que Copérnico estaba en lo correcto y ahora pues el papa Benedicto 16 en 1990 cuando todavía el cardenal citó a un filósofo de la ciencia Paul Feyer que decía que o dice bueno decía más bien ya se murió pero decía que la iglesia estaba en lo correcto en condenar a Galileo porque decía dadas las evidencias observacionales que se tenían hace 400 años no había ninguna razón para suponer que la tierra se moviera alrededor del sol fíjense entonces esto fue citado en 1990 y en realidad al final de cuentas lo que estaba sucediendo es que todos estaban mal las planetas no se mueven en círculos Kepler también en los tiempos de Galileo publicó precisamente hace 400 años un libro que se llamaba Nueva Astronomía donde decía que los planetas se mueven en elipses que el sol está en uno de los focos del elipse luego la segunda ley de Kepler que dice que la línea planeta-sol barra áreas iguales en tiempos iguales y después demostró la tercera ley que dice que la distancia al cubo es proporcional al periodo de rotación del planeta al cuadrado estas son las llamadas tres leyes de Kepler entonces estudian física deben haber visto por ahí o van a ver en algún semestre el problema de los dos cuerpos donde uno demuestra estas tres leyes entonces aquí les muestro un elipse estos puntos son los focos y aquí les muestro un planeta en una órbita elíptica este sería un planeta en una órbita circular y ven lo importante aquí es darse cuenta de que el planeta en una órbita elíptica se mueve con velocidad diferente en distintos momentos cuando está en el punto más alejado se mueve muy despacio y cuando está en el punto más cercano al sol que estaría aquí se mueve muy rápido y ya con esto las observaciones de los planetas quedaron perfectamente bien explicadas no perfectamente bien pero sí quedaron muy bien explicadas el problema es que Galileo y otros muchos pensaban que los planetas se movían en círculos ese era el problema y no conocían estas leyes y fíjense que Galileo nunca le hizo caso a Kepler además porque Galileo decía ¿por qué elipses? si el círculo es más bonito es mejor el círculo que el elipse y las mareas pues resulta que Galileo ignoró muchas cosas las mareas tienen una periodicidad de 29 días sabía que había fuerza de gravedad entre la luna y el agua del océano Galileo no sabía que existían las estrellas dobles que giran una alrededor de la otra no sabía que con el telescopio no se puede medir el tamaño de las estrellas y no tenía idea del tamaño del universo eso fue lo que le pasó a Galileo por eso Galileo se equivocó entonces pues como ya les dije la deducción da una certeza absoluta por ejemplo el teorema de Pitágoras es una cosa que se puede mostrar en matemáticas que la suma de los cuadrados de los catedros se va a dar el cuadrado de la hipotenusa aquí les muestro otros trazonamientos deductivos si ustedes estudiaron alguien quien ha estudiado lógica de aquí estoy haciendo una encuesta uno dos tres tres gentes en mis tiempos si nos obligaron a enseñar lógica entonces en lógica uno aprende todos estos leyes del razonamiento deductivo entonces si a ustedes les interesa esto lean un libro de lógica y ahí se discuten todas estas leyes del razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo la inducción lo que hace es generalizar por ejemplo Kepler descubrió sus tres leyes observando el movimiento de Marte y entonces de ahí dijo bueno Marte es un planeta si Marte tiene una órbita elíptica entonces todos los planetas tienen órbitas elípticas eso es generalizar resulta que no todos los planetas tienen órbitas elípticas un cometa por ejemplo la mayoría de los cometas tienen órbitas hiperbólicas cuando un objeto viene de fuera del sistema solar y entra al sistema solar se mueve en una hipérbola no una elipse pero Kepler no sabía eso bueno Bruno Georgiano Bruno decía el sol es una estrella el sol tiene un planeta habitado entonces hay otras estrellas que tienen planetas habitados es un razonamiento inductivo típico Galileo decía todas las estrellas son aproximadamente iguales es una generalización que resultó falsa y el problema es bueno si la ciencia la riega tantas veces y los científicos se equivocan tantas veces cómo es que la ciencia predice tantas cosas correctas existen las vacunas existen la existen la energía nuclear etcétera etcétera pues es por esto porque la ciencia se está corrigiendo continuamente la ciencia tiene un método para corregir sus errores y lo cierto es que hasta ahora la ciencia ha sido el proyecto más exitoso de la humanidad si ustedes ven todo lo que ha logrado la ciencia es impresionante y entonces dicen bueno si tenemos tantos errores ¿por qué hacer teorías tan sacadas de onda? ¿por qué hacer teorías tan raras? bueno pues los filósofos dicen que a veces los científicos hacen teorías porque son simples porque son bonitas porque son elegantes porque son coherentes etcétera etcétera la experimentación para decidir cuando una teoría está correcta o incorrecta bueno pues aquí tenemos ya casi los créditos de la película tenemos a los héroes Galileo Galilei Johannes Kepler y alguien que no mencionamos fue Isaac Newton que fue el que formuló la ley de la gravitación universal y ya con esa ley de la gravitación universal quedó bien establecido que la tierra se mueve alrededor de la tierra Newton le dio una explicación con su ley universal de la gravitación que ya lo saben ustedes el producto de las masas se divide entre la distancia al cuadrado etcétera bueno aquí ya les muestro ya lo que sucedió después de Galileo cada vez se construyeron telescopios más grandes este es el telescopio más grande que se ha construido con lentes es un telescopio de 40 pulgadas en el observatorio de Yerkes que ya no se usa pero todavía ahí sigue y aquí se les pongo esta fotografía porque aquí está el cuarto gran astrónomo que es Albert Einstein aquí de visita en el observatorio de Yerkes y aquí les muestro lo que pasa cada vez que en la astronomía se construye un gran telescopio se vuelve a ser una gran cantidad de descubrimientos con el Hubble que es un telescopio que está girando alrededor de la Tierra se han hecho grandes descubrimientos esta es una fotografía de la nebulosa del águila vista con un telescopio en la Tierra el telescopio Mayan en 1974 como ustedes ven se llama la nebulosa del águila porque supuestamente esto se ve así como un águila esta cosa oscura en realidad son nubes oscuras que bloquean la luz del fondo por eso se ve oscuro no es que tenga la nebulosa un agujero en forma de águila sino que es una una oscuración y esto es lo que vio el Hubble en esta en esta parte del águila vendría siendo así más o menos como el pico del águila si ustedes ven aquí esta parte está observada aquí con el Hubble y se ven estas cosas esta es una fotografía muy famosa del telescopio Hubble tomada en esta año está mal es 1995 y aumentando esta parte de aquí se ven estas cosas estos puntitos son probablemente estrellas en formación son glóbulos donde la materia oscura la de la nube se está colapsando y está formando estrellas y si llegamos si usamos el razonamiento de Jordano Bruno debemos concluir que ahí también se van a formar planetas dado que el sol tiene planetas entonces no hay ninguna razón para suponer que estas estrellas no van a tener planetas y de hecho aquí tienen una observación muy reciente del observatorio Keck aquí en la tierra que actualmente hay muchos astronos buscando planetas alrededor de otras estrellas aquí lo que hicieron fue bloquear la luz de una estrella que se llama HR 8799 para evitar que el instrumento se deslumbre con la luz de la estrella y lo que observaron fueron estos tres puntitos este este y este que se están moviendo alrededor de la estrella esos son planetas y la estimación es que son planetas más grandes que Júpiter son planetas gigantes que se están moviendo alrededor de la estrella muy cercanos a la estrella mucho más cercanos que Júpiter al sol son planetas que están casi pegados a su estrella central entonces esta es una imagen de un artista imaginándose cómo se vería ese sistema con un sol aquí en el centro y tres planetas gigantes todavía más grandes que Júpiter moviéndose alrededor de esa estrella ahora la pregunta es bueno y si hay planetas del tamaño de Júpiter no podrá haber planetas del tamaño de la Tierra entonces si usamos la inducción la respuesta es sí ¿por qué no? entonces aquí tienen la misión Kepler es un telescopio que se lanzó hace unos meses y que va a observar una parte fija de la Vía Láctea la Vía Láctea es esta acumulación de estrellas que se puede ver en la Tierra como una especie así como de nube muy alargada se necesitan cielos muy oscuros esa es la Vía Láctea y este telescopio va a estar observando una parte de la Vía Láctea cercana a la constelación del Cisne es una constelación que se ve en el verano esta estrella Vega es una estrella muy brillante que se ve en el verano y esta misión va a estar observando un sector donde hay muchas estrellas y la idea es tratar de detectar planetas del tamaño de la Tierra aquí ven una imagen que salió apenas hace unas semanas es de hecho la primera fotografía tomada por el satélite Kepler y esta estrella que ven tiene un planeta del tamaño de Júpiter y lo que quieren es encontrar planetas del tamaño de la Tierra y para eso lo que van a ver es ver si la luz de la estrella se disminuye ligeramente cuando el planeta pase enfrente de la estrella eso sucede aquí en el sistema solar por ejemplo cuando Venus pasa entre la Tierra y el Sol y lo que se observa es una bolita negra que es Venus que va moviéndose a lo largo del Sol a través del disco del Sol entonces este es Venus esto fue el tránsito de Venus en el 2004 Venus tiene tránsitos cada ciento y tantos años el anterior tránsito fue en 1882 el siguiente va a ser en el 2012 y el siguiente va a ser después de 100 años algo así entonces es muy raro ver este tránsito de Venus y lo que quieren es ver si eso sucede en otras estrellas y para eso lo que van a observar es van a dejar observando al telescopio varias estrellas simultáneamente y tratar de determinar si el brillo de una estrella cambia ligeramente cuando un planeta pase en frente de la estrella entonces pues aquí les pongo algunos de los grandes descubrimientos científicos la revolución de Copérnico que demostró que la Tierra y el hombre no era en el centro del universo fue una de las probablemente el descubrimiento más importante de la humanidad Darwin también dice bueno el hombre no es tampoco el centro de la creación sino que es en realidad un eslabón un paso en la evolución de los seres vivos y probablemente el próximo gran descubrimiento científico es el descubrimiento de vida en otros planetas y eso muy probablemente se realice durante este siglo no sabemos cuándo pero se espera que en los en el siglo 21 se realice este descubrimiento y pues con esto vamos a dar por concluido la plática tienen preguntas comentarios sugerencias quejas nada las teorías actuales básicamente dicen que el universo no tiene centro una de los postulados fundamentales de la teoría de la relatividad de la cosmología es que todos los puntos del universo son equivalentes es decir el universo se dice que debe ser isotrópico y homogéneo es decir se debe ver lo mismo desde cualquier punto del universo entonces básicamente la respuesta es que el universo no tiene centro o sea si yo me paro en otra parte del universo voy a ver lo mismo que lo que estoy viendo en la tierra no exactamente idéntico pero si voy a ver las mismas propiedades del universo entonces eso es un postulado fundamental de la teoría de la relatividad que dice que todos los marcos de referencia o todos los observadores son equivalentes entonces eso es básicamente bueno eso hace más fácil la vida para los científicos porque el poner un centro al universo quiere decir hacer un lugar más importante y eso fue lo que le pasó a Ptolomeo puso el sol en el centro del universo vieron a la tierra en el centro del universo y entonces pues le puso la vida a la tierra entonces y eso es muy difícil porque lo que demostró Copérnico y después lo que demostró Darwin es que la tierra y los humanos somos simplemente una parte del universo una parte más del universo y eso hace más fáciles las cosas porque eso quiere decir que no somos especiales eso quiere decir que lo que nosotros vemos aquí en la tierra es como todo lo que hay en el resto del universo las leyes científicas que nosotros determinamos en la tierra son las mismas leyes que funcionan en cualquier otra esquina del universo y eso es muy muy importante en la ciencia porque eso quiere decir que nosotros nos podemos hacer experimentos aquí en nuestros laboratorios de nuestros institutos y suponer que lo que vemos aquí en los laboratorios es lo mismo que está sucediendo en cualquier lado del universo es decir no hay ningún lugar especial en el universo entonces si se fijan es muchísimo más fácil así es suponer que el universo es más o menos homogéneo es más o menos parecido entonces eso es una suposición de simplicidad y la ciencia siempre tiende a simplificar las cosas no tiende a complicarse las cosas las cosas simples son más fáciles que las cosas complejas entonces es un argumento de simplicidad eso esa es la digamos no es la consecuencia es la razón de hacerlo bueno otra pregunta bueno gracias 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 Gracias. Gracias.